...de revisionar la historia a través de dos policías incompetentes y estúpidos, que es Woody Harrison, y se me olvidó el nombre, y el neo-nazi, y el neo-nazi, ¿no? Ustedes tal vez recuerden... Justin T-Docs, perdón, voy a interrumpir. No, no, Justin T-Docs. Este suceso histórico que ocurrió en la Casa Blanca durante la presidencia de Nixon, el escándalo del edificio Watergate, que fue cuando todo mundo se dio cuenta que el gobierno estaba usando sus recursos para espiar a los contrincantes y poder ganar la presidencia en las siguientes elecciones. Pero esta historia no es los hombres del presidente, como esa gran película que sí habla de ese escándalo, esto es lo que ocurre antes de poder entrar al edificio de Watergate, que tuvo cuatro, cincuenta, una cosa así. El parecer, depende, porque hay unos que como que sí lo intentaron, pero la miniserie te dice que eso no cuenta. Sí, me gusta cómo se reconstruye, cómo llegaron a ese punto, cómo se... qué hubo atrás para que se lograra el escándalo Watergate, tiene que ver con dos agentes secretos de lo más ridículos posible que tal vez ha habido en la historia del espionaje en ese país. Y son interpretados por Woody Harrelson y Justin Trilox, que son estos dos personajes que a través de esta miniserie de cinco capítulos vamos a ver cómo logran esa misión de el presidente tiene que ganar y utilizamos ex agentes de la CIA y ex agentes del FBI para ayudarle un poco. Y el chiste es que, al menos desde la miniserie, desde cómo lo plantea la dirección y el guionismo, el guion, estos dos policías son incompetentes, son dos de las personas más tontas. Pero tienen un sentido de heroísmo y patriotismo. A Nixon, brutal, que los vuelve sumamente tontos. Sí, y es una cosa como una comedia súper, súper tonta. Es que tienen los peores planes para intervenir cosas, meterse en los lugares más horribles, los planes más así como de, no, eso no lo aprobó el gobierno. Y no, sí lo aprobó el gobierno. No confían en su gobierno, amigos, ¿no? Porque justamente esta serie trata de ridiculizar esto, que es, son dos personas que hicieron actos ilegales, pero intenta como decir, ¿qué pasa ya si estas dos personas realmente fueran muy, muy tontas, ¿no? No sabían lo que estaban haciendo por su, por estar ciegos ante la institución. Este mito como de, el gobierno que te espía y el gobierno que piensa tres pasos adelante de ti y después de eso, que siempre va a hacer eso. Y resulta que son dos policías tontos. Ajá, realmente, pues desenmascada como de, este gobierno sí, sí te espía, pero también hay un montón de, de burocracia involucrada, hay un montón de gente que no sabe, este, como de cómo hacer su trabajo. Que llegó a su trabajo solo porque tiene influencias, este, hay gente que es muy capacitada, pero no le dan la oportunidad de trabajar. O sea, esta belleza de la burocracia incompetente, que muchos de nosotros vivimos, está hecha miniserie. Y está protagonizada por dos criminales y dos de las personas como más malvadas, este, que ha vivido, porque uno de ellos es neonazi. Y lo descubren de una forma sumamente emocionante, ¿no? Deciden tener los dos una cena con sus parejas y sus esposas para, pues, conocerse mejor. Y resulta que... Pero van a ser compañeros de trabajo. Sí, porque van a ser compañeros de trabajo como muy casual. La cosa más godín del mundo, ¿no? Ajá. Y vamos a escuchar, pues, musiquita o algo y todos, sí, pues, ¿por qué no? Un vinito, comemos de cenar, buena onda. Y ponen un discurso de Hitler y entonces todos están súper sacadísimos de onda y se va revelando, pues, esos pequeños guiños de los personajes. Porque también el personaje Woody Harrelson es una joya del peor esposo jamás ever. ¿Qué guiño, guiño? La serie nos hace de que tal vez mató a Kennedy, tal vez tuvo algo que ver con Bahía de Cochinos. Eso sí, hay que tener un poquito de la noción de la historia porque sí hay varios guiños de, ok, tal vez fue él o tal vez él no. Y hay muchos comentarios así como incisivos que los interrumpe algo muy, muy jocoso como una pandilla de latinos que es el equipo ultra secreto para meterse a robar papeles. Los cubanos más habilidosos del mundo. Y que son un desastre. Es como si ustedes se fueran a comer con sus compis de la oficina y planean algo para mejorar el ambiente laboral y es sumamente horrible. El team incompetente que no se trae las herramientas necesarias. La herramienta necesaria, le echan la culpa al otro. No, yo creo que sí sale. No, sí, sí sale. No, no sale. No, te equivocaste. No es lo que yo te pedí. Sí, esta serie es una serie muy, muy divertida que sí es una perspectiva pues muy graciosa, muy amena de uno de los momentos más tristes de Estados Unidos. Oscuros. Porque sí estamos hablando de este choque cultural y es algo que al menos para mí se me hizo como muy refrescante. Que normalmente lo vemos del otro lado, ¿no? Por ejemplo, en la de Post lo vemos como los periódicos que sacaron las historias antes de Watergate, ¿no? Sí. En todos los hombres del presidente vemos a los reporteros que combaten al gobierno, ¿no? Como muy desde la constitución y los derechos, ¿no? O sea, la libertad de expresión y la libertad y todo eso, ¿no? El lado correcto de la historia. Ajá. Y acá es como, no, vamos a ver realmente lo que pasó o pudo haber no pasado. Porque ¿cómo está hecha la serie? Así yo dije, no, no pudo haber pasado así. Y luego digo, no, igual y sí pasó así. Sí, nunca lo es. Porque tienen una serie cuando, la primera vez que los vemos que se van a maquillaje, que hacen un recorrido así ultra secreto para que nadie sepa que van a ir ahí con el tipo de las pelucas, se tardan un buen rato, no más para convertirse en unos, este, como extranjeros que están de visita, se generan historias. Y se terminan tomando fotos en frente de... Para simular que están turisteando, para meterse a la oficina de un, este, de un doctor. Sí, psiquiatra. Sí, psiquiatra. Que era el psiquiatra que estaba atendiendo a quien filtró los documentos de Warwick después. Y entonces, su único impedimento fue una trabajadora de la limpieza que les dijo, ah, sí, está bien, pásenle. Y el resultado de todo eso, ellos pierden el rollo donde tomaban las fotos. Y lo terminan, así como agentes de la CIA lo revelan. Y es como, ¿quiénes son estos tipos? Y son sus fotos. Sí, la CD está como en esta idea de, si ustedes son fans de la gran estafa de Soderbergh, de toda esta trilogía, es mucho de este feeling, como que trata de imprimir este feeling setentedo, como de, como funky, este pedo. Y como de Haze, ¿no? De como una película de atracos y de robos. Pero justamente toma ese humor medio acidón que de repente Brad Pitt decía como una tontería y acá lo lleva a la décima veinteava potencia, ¿no? O sea, porque sí dicen cosas muy, muy extrañas y muy, muy tontas. Y creo que ese como forma de entablar el diálogo de, estas son personas que sí creen lo que están diciendo. Pueden decir la cosa más estúpida del mundo. Pero lo creen firmemente por la nación. Y entonces frases sacadas muy de contexto pueden sonar como fascistas, misóginas, pero ellos te lo dicen a la cara como con una seriedad inmutable, ¿no? Y entonces ese como forma de manejar el humor, de que ellos solitos se dejen en ridículo, me fascinó un montón de la serie. Y entonces la serie te va llevando, ¿no? A través de cada una de las historias de atracos y tonterías y planes horribles. Y que jamás deja de contarte la historia. Creo que eso es una cosa súper maravillosa porque no nomás se trata como de ridiculizarlos, sino de sí contarnos esa parte de qué ocurrió o no ocurrió, parte de un libro, una novela del mismo título. Este, y... Justo, es que son estas cosas ridículas que dices, no, no puedo haber pasado. En estos edificios que irrumpen, de pronto fue así como, ¿qué hicieron? Ah, dejamos drogas, porque para que la gente piense que se metieron unos drogadictos. Y entonces tiene estos diálogos de, ¿cómo un drogadicto va a dejar las drogas? Y es como, pues uno, uno que está muy drogado, ¿no? Y es como, ellos mismos mienten sobre sus mentiras como para decir, ay, sí lo hicimos bien. Cuando están rechazándole los planes, tienen este pitch sobre qué plan de espionaje o de contrainteligencia van a usar contra el candidato demócrata, y hay uno que involucra llevar al candidato. Hay como 3 de 5. Que involucra llevar al candidato, con prostitutas, como algún lugar padidiciaco. Drogas, un yate así perdido. Y así como, enmarcarlo, ¿no? Para luego extorsionarlo en la prensa. Y entonces le rechazan, y ellos con todas las ideas del mundo dicen, las prostitutas están... Están muy emocionadas de participar por su país. Entonces, ese tipo de humor como, muy extraño, como muy de... No, eso era bonito cuando yo lo conté. Entonces, cuando lo vean en pantalla... Pero ellos sí lo dicen muy emocionados. Tienen una presentación formal. Así como hay a un artista que les hizo ilustraciones. Unos carteles. Una cosa como muy, muy genial, que a su vez también nos lleva de la mano, ¿no? A este viaje de, sí les va muy mal. Y cómo se va rompiendo su amistad, ¿no? De ellos dos, hasta que se ven perseguidos por todo el organismo burocrático para el cual estaban trabajando. Así es. Y se les rompe la vida. Los Plumeos de la Casa Blanca. Es una gran miniserie que pueden ver en HBO Max. Cinco episodios. Véanla, recomiéndolo. Son cinco episodios. O cinco o ocho. O sea, no es mucho. Son muy recomendables, la verdad. Nos la pasamos muy bien. Sí, están muy buenos. Escuchándolas. Muchas gracias a Ana B, a Sofía por acompañarnos en este episodio. Muchas gracias, Oscar. Muchas gracias, buen día. Un saludo a... Al tío Richie. Al tío Richie. Y los dejamos con los compadres. Ana y Alice también. A Alice que acaban de aterrizar aquí a las cabinas. Y les dejamos, antes de los compadres, una canción de Stevie Wonder que le compuso a Nixon. Que le compuso. Justamente cuando todo esto ocurrió, Stevie Wonder escribió una canción de Estamos hartos de ti, presidente. Se llama You Haven't Done Nothing. Tú no tienes nada.